Look Smokey para fiesta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Lucía y hoy les voy a enseñar cómo hacer una mirada Smokey para salir de fiesta. Acá tengo estos productos de la nueva tendencia Sakura de Yambal con un tono súper de moda. Un cuarteto de sombras con colores rosas y morados. Labiales puxias, morados y rojos con acabados variados. Para todos los gustos, brillantes y ultra brillantes. Y esmaltes también de colores puxias, morados y rojos. Pero este va a ser un maquillaje de ojos fuerte. Por ahí que le voy a dar un poco de vida con un lila y con un rosa. Para eso he elegido estos colores de acá. Primero en la primera, tenemos que unificar la piel. Para eso vamos a utilizar base, corrector y polvo. Este paso es súper importante porque te ayuda para dos cosas. Uno para que el maquillaje te dure más tiempo. Y lo otro es que te pueda ayudar a tapar ciertas imperfecciones. Lunares, granitos, pecas, lo que tú quieras. Entonces, ahora vamos a seguir con las cejas. Vamos a usar este producto. Puedes usar las brochitas que están acá. Yo he elegido usar esta. Tú puedes encontrar tu tono combinando los dos colores. Yo voy a usar el marrón. Antes de empezar, casi me olvido, tienes que medir qué es lo que vas a rellenar. Entonces, empezamos agarrando el inicio de tu ceja. Acá. Luego, el punto más alto de tu ceja. Y luego, donde termina tu ceja. ¿Vieron? Ahora sí. Cargamos. Y otro tip súper importante. Es que vamos a empezar no del inicio, sino de la mitad hacia afuera. Así. Y cuando ya vas llegando al inicio, con golpecitos más suaves. Ahora estamos listas para la parte más divertida. Los ojos. Para lograr la técnica Smoky, vamos a usar el tono más oscuro. Este va a ser un morado intenso. Carguen la brocha cuantas veces quieran y apliquen en el párpado móvil. Para que este acabado se vea más profesional, voy a cambiar de brocha y voy a difuminar este color en todo el pliegue del ojo. Este efecto es el que nos va a ayudar a alcanzar el look Smoky. Vamos a cargar la brocha con el color más claro. Por favor, recuerden limpiar su brocha para que no se mezcle con el color anterior. Y lo vamos a aplicar en el arco de la ceja. Listo. Para terminar, le voy a dar un poco de vida con un lila. Y lo aplicamos en la cuenca del ojo. Si quieren más intensidad, como yo, les recomiendo delinear sus pestaños de abajo con las sombras. Para esto, estoy usando una brocha angular y estoy cargando el tono más oscuro. Así. Siguiendo con esto de la intensidad, no nos podemos olvidar del delineador. Ahora está el modo del delineador oriental. Y la verdad es que es súper fácil de hacer. Pero si no se sienten expertos en el tema, pueden hacerlo delineando con trazos cortos y estirando el párpado. Después hacemos una línea hacia la ceja. Ahora, unimos los dos delineados de arriba hacia abajo, rellenamos y listo. Anímense a probarlo que con estos pasos no les puede salir mal. Ahora vamos con mi parte favorita, el riben. Yo uso el Crece Extreme. Es el que uso todos los días porque ayuda a acelerar el crecimiento de mis pestañas. Y además, me encanta cómo quedan. Y abajo, así. Para darle un poco de color y resaltar mis pómulos, voy a usar este colorete compacto, roce resistible. Acuérdense de sonreír para que sepan bien dónde poner el colorete. Para darle color a los labios, voy a usar el Hydra Lip Flor de Loto. Un fucsia intenso para complementar este mirada en modo. Primero, hacemos la cruza en el arco del labio. Y luego seguimos. Y para las manos, tengo una sorpresa especial. Tengo puesto el esmalte Murasaki, pero le vamos a dar más personalidad con este color negro, Noche en Tokio. Primero, pega cinta adhesiva formando el diseño que quieres. Pinta con el otro color. Y luego de que seque, saca la cinta y mira el resultado. Uñas perfectas con diseño. Y con eso completamos el look. Súper fácil y miren el cambio. Están listas para velar toda la noche. Anímense a probarlos. Estos colores le quedan lindos a todos los tonos de piel. Yo usé estos productos. Pero la verdad, la colección Secure es tan versátil. La cosa es probar y encontrar lo que le funciona a cada uno. Bueno, chicas, gracias por vernos. Espero que les haya encantado el tutorial. Déjenme sus comentarios. ¿Qué otro tipo de maquillaje les gustaría aprender? ¿Cuál sería? Cuéntenme, ¿qué tal les fue con el delineado? ¿Les pareció fácil, difícil? Déjenme todos los comentarios que quieran aquí abajo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.